Permíteme cerrar tus ojos con ambas manos suavemente Tu corazón se sincroniza contigo por el subconsciente Sobrepasamos la escala de todos sonidos, latidos unidos Tu pecho conmigo tú le llamas paz, yo le llamo amor Sientes que tu piel se eriza Tu cuerpo se paraliza Si te tomas de mi mano Solo copia en mi puerto que nada nos sale mal Si estamos juntos 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 Permíteme entrar a tu oído con una voz que sutilmente se sincroniza con tu espalda y eriza todo el continente Sobrepasemos la escala de todos sonidos, latidos unidos Tu pecho conmigo tú le llamas paz, yo le llamo amor Sientes que tu piel se eriza Sientes que tu piel se eriza Que más le puedo pedir si contigo soy mejor Antes de haber cien por ciento el porcentaje aumentó Te regalo la luna y tu confirmamento Si tu estas cerca de mi yo me siento muy contento Yo soy conmigo en tu oído conmigo tú le llamas paz, yo le llamo amor Si estamos juntos 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 Si te tomas de mi mano Solo copia en mi puerto que nada nos sale mal Si estamos juntos 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 La melodía perfecta La melodía perfecta